Dios me les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más virtual de lengua y literatura. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo, escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, explicativos y conversacionales, adecuados a una situación comunicativa determinada, empleando los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión del pensamiento. de estrés que desarrollaremos durante esta clase. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. Y el día de hoy, nuestro tema es el ensayo argumentativo, pero ya conocíamos con anterioridad lo que era el ensayo, así que recordémoslos. El ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema, es decir, el punto de vista a través de la investigación y conocimiento personal de su escritor. Los tipos de ensayo, ensayo descriptivos, son los que describen lugares, personas, personajes involucrados. Ensayo narrativo, relata hechos, noticias o sucesos de índoles históricos y biográficos. Ensayo argumentativo, tipo de texto escrito en prosa que busca sustentar una hipótesis a partir de este argumento. Ensayo explicativo es la explicación pronizada de aquello tratado en el ensayo, pero nos vamos a basar en el ensayo argumentativo. ¿Qué es un argumento? Es la expresión oral o escrita mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Pero recuerde, usted puede hacerlo una vez que ha descartado la hipótesis y ahora sabemos si es verdad o no, a través de la investigación y aún nuestro conocimiento personal. Tipos de argumentos Argumentación deductiva Generaliza la conclusión, la propiedad observada y la atribuye a los miembros de esa misma clase. Argumentación deductiva Aquel cuya conclusión deriva de manera necesaria de sus premisas. Argumentación deductiva Es aquel que partiendo de una afirmación o de un hecho permite extraer una hipótesis. Y por último, la argumentación por analogía Aquel en que se incluye la similitud de otros u otros objetivos. ¿Qué es el ensayo argumentativo? Ahora sí, se trata de un estilo académico que se basa principalmente en la opinión personal del escritor. Producto de la investigación, la reflexión profunda acerca de un tema por lo general polémico y que esté en vigencia. ¿Cuál es el objetivo? Conversar o persuadir al lector de las ideas expuestas. Por eso, el escritor de un ensayo argumentativo debe estar investigando constantemente, sumergido en el tema, para que usted pueda persuadir a su lector que usted tiene la verdad. Apliquemos lo aprendido. Recordemos que es el ensayo. Era una composición escrita sobre un tema amplio. El tema es el que usted desee. Basado siempre en la investigación y el conocimiento personal. Tipos de ensayos más importantes. Tenemos explicativos, persuasivos, narrativos y, por supuesto, el argumentativo. ¿Qué es el ensayo? Descriptivo es el que va describiendo la persona, lugares, sucesos, hechos, entre otros. Nombre los tipos de argumentos más importantes. Argumentativa, inductiva, abductiva, por analogía y la deductiva. ¿Cuál y qué es el ensayo en sí argumentativo? El ensayo es un tipo de texto, el que busca sustentar una hipótesis a partir de que usted tiene ya en sí una investigación, un tema. Y, sobre todo, esa hipótesis que usted quiere salir y buscar si es verdad o no, en el cual usted va a sumergir el lector y lo va a enganchar de que sus ideas son verdaderas a través de este argumento. Entonces, hasta aquí ha llegado, chicos, la clase del día de hoy. Recuerde hacer la guía del estudiante y vamos a aprender mucho más sobre el ensayo argumentativo. Cuídense, chicos. Hasta la próxima.